Suave, suave, suave. Yo también te ayudo de atrás, ¿eh? Te ayudo. De arriba. Vengan a los de atrás, hijo. Vengan a los de atrás. A un lado. Segan el tapito para delante. Yo no voy a meterlejar. Vente, sí, vente. Vente, sí, vente, sí. Ahora sí, vente, vente. Dale un poquito más y piquete a la venta. No es el derecho, Mario. Va a subir otra vez. Dale, dale. Despacio, despacio, despacio. Ahora de regreso No te creas, dale para allá Mírense hacia atrás